Música Con mucha variedad, mucha variedad de culturas, paisajes, tradiciones y sobre todo la cordialidad de la gente que se van a sorprender no solo de la historia, de la cultura, de los paisajes sino de la calidad de la gente así que una vez más, bienvenida a Señor Estudista y gracias por visitarnos Música Es una experiencia histórica y con gusto lo hago para los jujeños y para los queridos amigos que nos visitan Este es nuestro corazón Jujuy fue, es y será siempre la cuna de la nación Jujuy nació lo que es esta nación argentina Música Este es el aplauso No sé si he visto mal pero sacaban chispas Los muchachos que siguen, siguen con este maramo Vale, Caudillo, adelante Música Música Recibió de una manera excelente Estoy hace una hora, llegado a San Salvador de Jujuy Ya fue un viaje de 10 horas Lo primero que hice fue tomar la calle principal Pegar una vuelta Me formó un inspector de tránsito municipal Donde podía alojarme En el mismo alojamiento me indicaron Donde estaba la oficina de turismo Y bueno, yo me encontré con todo organizado Tanto en la oficina de turismo Como acá en la plaza Que la verdad que parece que fue una recepción Organizada por la providencia Porque no me esperaba Una sorpresa muy grata Me gustaría quedarme a vivir por un tiempo Pero lastimosamente tenemos unos pocos días escasos Por razones laborales Así que estoy con mi señora Y piendo volver la próxima cuanto antes Con la familia completa Música Que siga y que siga y que siga Música Música Música